Bienvenidos a una nueva edición del En Crudo Live, donde sabéis que os contamos lo que pasó tal y como nosotros lo vimos. Hoy estamos en el plató de TLK y esperamos que salga todo fenomenal. El pasado 10 de febrero, en la Asamblea de la Puerta del Sol de Madrid, participó y le llenó de contenido la red por la dignidad de barrios y pueblos de Madrid. Está compuesta por asociaciones vecinales, asambleas populares del 15M, afectados por los desahucios y distintos colectivos que trabajan con inmigrantes, colectivos culturales o que directamente trabajan con gente en riesgo de exclusión social. Nos contaron algunas acciones que ya habían hecho y 14 puntos que podéis consultar en su página de Facebook y que básicamente van en torno a una serie de medidas sobre justicia social y sobre el empoderamiento de los servicios públicos. Lo que hicimos fue plantear que qué era lo que nos unía. Lo que nos une es fundamentalmente la reclamación de algo que pertenece a las personas, que está dentro de ellas, pero que aquellos que gobiernan, que aquellos que se mueven por los intereses particulares del lucro, es lo primero que intentan arrebatarnos, que es el propio concepto de dignidad. Es la idea que sustenta a la persona. Esta dignidad está la lucha por los servicios públicos, está la lucha contra la carestía, está la lucha por una vivienda digna, está la lucha por el derecho a la cultura, está la lucha por el derecho de la infancia y de la juventud a desarrollarse y a crecer en un entorno protegido y en un entorno saludable. Está la lucha por los servicios públicos de educación y de sanidad. Todas las luchas que hoy están confluyendo en la calle, de alguna manera representaba ese concepto de dignidad que es fundamental a una sociedad democrática. El 10 de febrero, también en el Círculo de Bellas Artes, hubo una especie de nueva presentación del Centro Cívico Somos Mayoría. Sabemos que este es un movimiento propuesto por Julio Anguita, pero de que participa gente tan variada como puede ser Juan Carlos Monedero o José Coy. Ellos tienen 10 puntos cruciales que son los que van a defender, pero se basan en unas ideas tales como el que no haya banderas, el ira por los problemas en concreto y la falta de un líder, que no haya nadie liderando. También se basan un poco en la desobediencia civil tipo Gandhi, pero a los siglos XXI. Aquí podemos verlo. Cedo la palabra a Juan Carlos Monedero. Pues muchísimas gracias. Es un orgullo estar aquí como profesor de la Universidad Pública un domingo y trabajando, junto con otros funcionarios, médicos, maestros, maestras, enfermeros, auxiliares administrativos y también parados y paradas que quieren trabajar. Aquí estamos, después de que el presidente de los empresarios, el presidente de la patronal nos haya insultado, Rosel. Solo espero que mientras que él nos faltaba el respeto no estuviera como su antecesor en el cargo, vaciando ninguna empresa, llevándose las cucharillas de los bares caros donde dan las declaraciones, ni pactando ese fraude fiscal que los empresarios de este país crean, impidiendo que los profesores se entreguen una educación aún más digna, que los médicos puedan trabajar más por una sanidad digna, que los funcionarios puedan trabajar más por un estado de derecho digno. Señor Rosel, ya nos dijo Oscar Wilde que lo malo del socialismo es que te quita muchas tardes libres y también mañanas, de los domingos, pero lo hacemos con gusto, con el horizonte de sacar de nuestra vista a gente como usted. Bien. Vivimos en un momento donde los canallas están envalentonados y la gente decente está perpleja. Los narcos, como dice un escritor, ya se visten de narcos. La derecha vuelve a la peineta y la mantilla y también al Vaticano. Y la patronal parece que quiere volver al pistolerismo de comienzos del siglo pasado. Eso sí, mientras tanto, el presidente del gobierno dice que está muy, muy cansado, seguramente como todos los registradores de la propiedad. Parte de este escenario tiene que ver con que nos han robado las palabras. Las palabras que construye la historia. Las palabras que construyen la rabia anticipada de los que se enfadaron antes que nosotros. Las palabras que construyen los diccionarios que, cuando están en sus manos, vuelven a convertirse en las cárceles de sus prejuicios. Las palabras que roban las academias, que roban también los propios libros. El juzgado ha permitido la devolución de lo que quedaba del archivo del 15M y de los 10.000 libros de Bibliosol que estaban alojados en el centro social Casablanca y quedaron encerrados allí tras el último desalojo de dicho centro. Asistimos a ese acceso que se produjo el pasado martes, 12 de febrero, pero con ciertas restricciones. Por ejemplo, fueron muy restrictivos a la hora de dejar pasar y solo pudieron acceder los que en el proceso judicial están específicamente vinculados, aparecen como miembros vinculados al centro social. Vienen aún más cajas, pancartas, ideas plasmadas en carteles. Los peligrosísimos libros sobre política. Esto es un arma cargada de futuro. Aquí tenemos, transportándolos desde los carros a las cajas, poco a poco, y buscándolos un nuevo acomodo que aún no está decidido. Aquí tenemos otra vez en funcionamiento la cadena de voluntarios que va transportando las cosas desde Casablanca hasta la calle Misión de Paredes, donde se espera que podamos recolocar prácticamente todos los materiales y todo el archivo que está saliendo de Casablanca. El pasado martes, 16, se votó en el Congreso de los Diputados llevar al trámite la ILP de la plataforma de afectados por la hipoteca, con más de millones y miles de firmas apoyando, entre otras cosas, la adacción en pago. Cuando todas las informaciones daban a que no se iba a llevar a cabo este trámite, debido a la presión popular, el Partido Popular cambió su intención de voto y, por fin, en el Congreso de los Diputados se podrá debatir una ley tan importante que los ciudadanos están pidiendo. Celebramos que hayan rectificado, aunque haya sido en el último momento, pero esto sale a una batalla. Recordamos que estamos muy contentos porque se está demostrando que la movilización ciudadana tiene frutos, que está sirviendo. Lo que parecía imposible, hoy ha sido posible, pero esto ha sido un paso. Ahora nos queda lo más importante, que es conseguir que esta ILP no se vea pervertida, que no se vea descafeinada, que se respete su espíritu, sus demandas de mínimos, que ya hemos dicho que eran innegociables, la dación a un pago retroactivo, la moratoria de los desahucios de vivienda habitual y el alquiler social de las viviendas vacías. Y, por lo tanto, vamos ahora, sobre todo, a aumentar la presión ciudadana y haceros un llamado para que todo el mundo participe en las manifestaciones convocadas en más de 40 ciudades en todo el Estado este sábado. Es importantísimo, más que nunca, que la ciudadanía salga para dejar claro que no vamos a parar hasta lograr estas medidas de mínimos que están movilizando a tanta gente. Y yo dicen que han cambiado de opinión por un tema de que se acelera la ILP y demás, por un primero trámite. ¿Ustedes creen que no es por la presión soberana? Habían dicho exactamente lo contrario, habían dicho que votaban en contra porque precisamente tenían la excusa de que se iba a retrasar el proyecto de ley que ellos tenían. Y ahora dicen lo contrario. Yo creo que es evidente que a nadie se les escapa que ha sido la presión social, las personas que están aquí fuera, delante de las sedes del PP de varias ciudades del Estado, la movilización que va más, el escándalo y la alarma de los suicidios que no dejan de caer, como un goteo horrible, como hoy se ha conocido de una pareja mayor. Entonces yo creo que eso es insostenible, que en realidad ya no lo aguanta nadie más y eso es lo que se me está llegando a los diputados. ¿Y qué ha pasado ahora en el hemiciclo? ¿Los han expulsado? Porque se han levantado y han quitado y hay un compañero todavía retenido. Sí, ha sido un incidente menor, yo creo que ha sido fruto de los nervios de todo el mundo. El Partido Popular ha terminado su exposición de manera desafortunada en la medida en que ha anunciado esa rectificación, cosa que celebramos, pero entonces ha dicho que el Partido Popular desde siempre había estado escuchando las demandas ciudadanas y había caminado de la mano de las ratas a la secas por la hipoteca, entonces eso era excesivo y desde el público simplemente hemos recordado cuando sus señorías estaban aplaudiendo, o sea, no hemos interrumpido absurdamente nada, cuando ellas estaban aplaudiendo hemos recordado que esto era una victoria de la ciudadanía y no de ningún partido político, que aquí lo sé, pues que se ha movilizado es una ciudadanía y hemos quitado si se puede, si se puede. Entonces, bueno, los trabajadores supongo que estaban un poco nerviosos también por los nervios ambientales y nos han sacado un poco de forma abrupta. Parece que han retenido a un compañero diciendo que habría dicho alguna palabra así un poco más ofensiva, nadie la ha escuchado, en principio yo creo que se va a quedar en nada y estamos esperando que lo suelta, desde luego nos vamos a ir hasta que efectivamente no le dejen ir, pero estamos seguros de que acabará en nada. Muchas gracias. Este sábado 16 se celebraron manifestaciones en 60 ciudades españolas, además de en Londres y en Bruselas, de la plataforma de afectados por la hipoteca pidiendo una vivienda digna. Entre lo que se está pidiendo la ciudadanía era sobre todo la paralización urgente de los desahucios y que la adacción en pago y alquiler social no se quede en algo mínimo en el trámite que se va a realizar en el Congreso de los Diputados. Es una administración donde bastante gente fue, fue bastante pacífica, lo mejor es que lo podáis ver. Todos los españoles tienen derecho a una vivienda digna y adecuada. Así comienza el artículo 47 de la Constitución Española, pero parece ser que como las élites políticas insisten en obviarlo, la ciudadanía ha tenido que seguir haciendo llamados a su puerta. Hoy la plataforma de afectados por la hipoteca ha convocado en todo el Estado español una manifestación para exigir que la iniciativa legislativa popular, que fue admitida a trámite en el Congreso el pasado martes, sea respetada como se presenta. Allí se exige un acuerdo de mínimos que incluye la adacción en pago retroactiva y el alquiler social. Si bien el martes el Partido Popular sorprendió con un cambio de actitud admitiendo la trámite, la falta de voluntad política sigue patente y la ciudadanía insiste en protestar en las calles. La plataforma de afectados por la hipoteca ha convocado una manifestación en 50 ciudades del Estado español. Insisten en seguir peleando para conseguir este acuerdo de mínimos y si no hay un reconocimiento por parte de las élites políticas, pues se irá más allá, empezando por la ocupación de inmuebles para todas las personas que están siendo víctimas de la crisis y que han perdido su vivienda en los últimos años. Llegan ya a las 500.000. ¿Qué pasa? ¡Que no tenemos casa! ¡Casa sin gente! ¡Gente sin casas! El martes por la mañana el PP decía que iba a votar en contra de la tramitación de la ILP, al final la presión social, la presión de la opinión pública consiguió que cambiara el voto, por supuesto, eso es una gran victoria, pero el camino todavía no está acabado. Esperamos que en los próximos días, que en las próximas semanas, que se va a tramitar la ILP, que se va a tramitar la legislación sobre las hipotecas, consigamos nuestros objetivos y nuestros objetivos y nuestros objetivos son claros, la dación en pago, el alquiler social y la moratoria general de los desahucios. Y a partir de ahí, en caso de que se pueda conseguir, siempre se ha hablado de que esto es un acuerdo de mínimos, ¿a qué más podríamos aspirar? Ahora nuestros objetivos son esos, la dación en pago, el alquiler social y la moratoria general de desahucios. Eso es lo que nos hemos planteado conseguir. Si lo conseguimos, luego hablamos. Pero en este momento, ese es el objetivo. Pues el caso mío es uno de los millones de casos que hay ahora mismo en España, que te quedas parado, te quedas sin trabajo y volvemos a la misma. No tienes ni para comer y encima te echan de tu casa. Y en mi caso es sangrante porque me echan de una vivienda que es de Libima, de Protección Oficial. Aquí estamos. ¡No te hagas, no te hagas, no te hagas, no te hagas! El problema de la vivienda es cosa de todas y así ha quedado claro con las miles de personas que se han manifestado este sábado en más de 50 ciudades de todo el Estado. Afectados con procesos abiertos o ya cerrados y personas de toda condición, con hipoteca o sin ella, organizadas o de forma individual, han alzado la voz. En un país con 500.000 personas desahuciadas y 6 millones de viviendas vacías, además de una clase política enriquecida ilícitamente a base del ladrillo, el grito ha sido unánime. La ILP no se negocia, no son suicidios, son asesinatos, no es una crisis, es una estafa o la voz del pueblo no es ilegal. ¡No vales de sanción! ¡Derecho al pecho! ¡No vales de sanción! No tengan que hacer tantos desahucios como están haciendo, que todo el mundo tenga casa, para eso han vivido y para eso es lo que se pide en la Constitución, que todo el mundo tenga vivienda. Y sin embargo, pues no, no la tenemos. La mayoría de la gente mira cómo están. Un millón de desahuciados que hay ya casi, o sea que no hay derecho a esto. Entonces algo habrá que ver. A desahuciar al banco, porque no se desahucia al banco. A ver, ¿qué son ellos? Tienen la vivienda cerrada si no paga la comunidad. A desahuciarles. Y se acabó. Estamos aquí y seguiremos estando, porque esta es una táctica para creer que nos han hecho un favor. El favor nos lo harán cuando veamos que esto esté no solo aprobado, sino funcionando. Y entonces es cuando verdaderamente podremos considerar que esto cambie. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Yo pertenezco a la plataforma de afectados por la hipoteca de Tetuán, del movimiento 15M de Tetuán. Y claro, somos muchos y muchos y cada día más y cada día más. Y esto hay que pararlo de una forma u otra, pero hay que pararlo. Como quiera que sea, hay que pararlo. Desobediente y combativo, una vez más, el movimiento por la vivienda digna ha demostrado que está dispuesto a tomar sus derechos si no se los conceden. A esta hora, a las siete y media, la manifestación con miles de personas que ha ido desde Colón hasta Sol, sigue fluyendo y es más, ha decidido de forma improvisada bifurcarse y tomar literalmente el centro de la ciudad. Son miles las personas que han venido hoy aquí a reclamar este derecho tan básico y de primera necesidad, como una vivienda digna. Beatriz Pérez Rioja para Toma la Tele. Pues gracias a todas estas movilizaciones, esta semana no se ha ejecutado ningún desahucio en Madrid. Pero debemos recordaros que lo único que han hecho es admitir a trámite una ILP. que evidentemente no está aceptada y hay muchísima lucha todavía por delante. Nosotros estuvimos en el desahucio de Emilia, que es una viuda que vive con su hijo, su nuera y tres niños muy chiquitines de 5, 4 y 1 años. Y tenemos que luchar porque jamás vuelvan a vivir una situación de esperar a que te echen de tu casa. Aquí mismo en el vídeo podemos verlo. Porque no tienes ningún sitio donde ir. No tengo ningún sitio en la iglesia. Y la plataforma ha estado apoyándote todo este tiempo. Sí, la plataforma nos ha ayudado. Si no tenéis un sitio donde ir, ¿dónde vais a pasar esta noche? Pues en la calle, en una tienda de campaña, ¿dónde vamos a ir? Y ella, siempre está rama, nos tiran de la casa. No, no te tiran de tu casa. No, no, mi amor. No lo vamos a dejar. Es un bebé, ella está diciendo que la van a tirar de su casa. Bueno, pues que no van a venir hoy, seguro. Seguro, que no van a venir hoy, segurísimo. Que vamos a ver, que la demanda cometió un error la MV, hubo una demanda por falta de pago, pero que no pidió la ejecución. Por error. Y la han metido, pidió la ejecución hace dos días. Por tanto, no ha dado tiempo a juzgado a elaborar la orden, efectivamente, de que hoy sí va a realizar. Entonces, no hay fecha todavía. Esta madrugada del domingo 17, en la Puerta Sol de Madrid, sobre las 3 y media de la mañana, según tengo entendido, han sido desalojados los 5 de a sol, o invierno de a sol, como ya se les conoce. Y de las noticias que tenemos, es que 7 menores aproximadamente han sido llevados a su casa, a sus padres, porque se supone, no sabemos por qué, porque los padres no han denunciado nada, pero se les ha llevado como detenidos. Y sí que ha habido agresiones a una persona por estar grabando con móvil, y eso es verdad, sabemos un poquito de qué va la cuestión. Y se les ha identificado a todo el mundo que estaba grabando. Esto es la libertad que tenemos en este país, ¿verdad? Sí. Sabéis que, bueno, se les ha estado, iba a decir una palabra fea, pero molestando de forma muy habitual esta semana, dando, vamos, no dejándoles dormir tumbados. Ha habido dos días que han tenido que dormir sentados, y se tumbaban, les despertaban. Ha habido varios días que les han hecho recoger las cosas, con lo cual ha habido ahí una presión brutal contra estos chavalines, que al fin y al cabo son chavalines. Sí, además ya han vuelto, que sepáis que ya han vuelto otra vez a la plaza y están pidiendo a todo el mundo de apoyo, porque no les dejemos solos, que acercan a ver lo que quieren. Si queréis ver igualmente el vídeo, entrar en la página de Bambusa es de Sur Evolution, os lo voy a deletear, que es shuln-evolutio, si no me equivoco, ¿verdad? Y ahí podéis ver el vídeo perfectamente de todo lo que ha pasado. Bueno, lo que ha pasado hoy en general es la streamer, que podéis acudir ahí porque está cubriendo bastantes horas de lo que allí ocurre a través de enviándolo a algún otro canal y tal, pues os puede dar buena cuenta de lo que pasa la mayoría del tiempo, ella u otro streamer. Que hoy creo que no hay nada más que decir, gracias por estar ahí, termine aquí el informativo semanal y recordar que podéis ver los contenidos un poco más amplios, la mayoría de ellos en la página web de Toma la Tele y muy importante, enviándonos también lo vuestro, podéis meteros allí, participar, allí tenéis las maneras de participar o podéis simplemente mandar algo que hayáis grabado, distinta información, tenemos un correo que es información arroba tomalatele.tv Bueno, y como siempre, antes de terminar, os recordamos que el día 23 está en las mareas, os pedimos, os invitamos a todos a salir de la calle, nosotros estaremos por supuesto allí para contaros lo que nosotros vemos y durante la semana haremos lo mismo. Antes de terminar, queremos agradecer como todos los días la presencia de la gente que está detrás de las cámaras, a la gente que está trabajando para que esto salga adelante y sobre todo a vosotros, que sois quien lo hacéis posible. Como siempre, nos despedimos con fuerza, revolución y mucha ternura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!